Al visitar el municipio de Salpatláhuac, el gobernador entregó apoyos a personas con capacidades diferentes, láminas galvanizadas, bicicletas a estudiantes, así como apoyos en general a personas de la tercera edad. Ahí el director del DIF estatal, Francisco Solís Solís, habló de los beneficios que se han proporcionado. En este municipio atendemos 1.750 niños beneficiados con desayunos escolares calientes y fríos, así como también adultos mayores, haciendo un total de 2.730 beneficiados con una inversión anual de 3.096.258 pesos. Eso es lo que el DIF estatal trae en este municipio, señor. El mandatario de la entidad indicó que en este municipio se rehabilitarán 27 escuelas con una inversión de 27 millones de pesos. Sin duda hay obra en Salpatláhuac y la verdad es que hoy los municipios tienen una importante cantidad de obra pública, solamente viendo cuántas escuelas vamos a rehabilitar. ¿Cuántas son? 27 escuelas en un año. No son nuevas, pero cada una tiene un promedio aproximado de un millón de pesos. Y esto sin duda ayuda a que los niños tengan una mejor instalación. Carretera, calles, apoyos del DIF. Héctor Astudillo Flores les informó que durante su administración contarán con el apoyo del gobierno del estado. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Gracias. Gracias. Gracias.